¿Cómo nuestra mente puede diferenciar con total facilidad si digo Pásame el sobre que está sobre la mesa que trata sobre el tema de la salud? He dicho la palabra sobre tres veces y aún así sin esfuerzo podemos saber diferenciar cuál es el significado de cada una de ellas aunque sea la misma palabra O cuando nosotros decimos elijo vino Se trata del sustantivo hijo, elijo vino O del verbo elegir, elijo vino para la noche Puede que el lenguaje nos hizo salir del mundo de los animales Nos dio la posibilidad de prevenir el futuro, no solo imaginarlo Y que dio la puerta a la posibilidad de el registro Registrar lo que acontece hoy y heredarlo a las generaciones futuras Quiero compartirles esta investigación un poco de lengua y literatura Quizás haya datos aquí que no hemos tomado en cuenta Y que es de importancia a la hora de comunicar nuestras ideas a los demás Nosotros usamos de 10.000 a 27.000 palabras diarias Hay tres elementos importantes que el lenguaje nos proporciona Uno, sin lenguaje no hay mundo Segundo, el lenguaje crea y refleja estructuras sociales Y tercero, se van transformando en función de las necesidades del mundo de los hablantes Y ha tomado tal protagonismo que precisamente mediante las palabras Vendemos un producto, se hacen discursos políticos o intentamos ligar a una chica Todo nace con los humanos primitivos como una necesidad de decir y nombrar las cosas Pero no solo eso, también de expresar lo que sentía Y se puede resumir como las primeras necesidades del ser humano dentro del lenguaje Afirmar o negar Preguntar Ordenar o hacer imperativos Y decir lo que se siente Antes del estructuralismo, se venían estudiando y escribiendo sobre el lenguaje Y su importancia entre los seres humanos Pero no fue hasta la aparición de Saussure que este, el lenguaje, tuvo un carácter de ciencia Con el surgimiento de las ciencias como matemática o física Los lingüistas contemporáneos nos explicaban como La lengua, el lenguaje, no haya tomado todavía un objeto de estudio Una unidad de análisis En otras palabras, que todavía no haya sido una ciencia objetiva para ser estudiada Fue Saussure y estos primeros contemporáneos estudiosos de la lingüística Donde lograron esta primera meta Dar a la lengua un carácter de ciencia Dando el desarrollo de muchos estudios Pero de una forma más organizada Y que se pueda tomar en serio Descubriendo la gran importancia a nivel histórico y actual De lo que es la palabra oral y escrita Y da con esto la primera propuesta llamada signo lingüístico Donde básicamente hay un significado y un significante en cada palabra Nuestro concepto y una imagen acústica Lo que representa un objeto y la palabra oral para nombrarla Este lazo no es natural Este lazo es arbitrario e impuesto por nosotros los hablantes Puesto que es una realidad mental Que usamos por la necesidad de nombrar la realidad Pero las palabras no solo tienen un significado Mientras avanzan el estudio de este En las diversas propuestas que continuaron Como Chomsky, Halliday o Theumbandik Nos dimos cuenta que más allá del significado Hay una intención en el hablante para usar una palabra u otra Saussure hace la clasificación de tres factores a iniciar Que son importantes tener en cuenta Habla, lengua y lenguaje El habla es un elemento individual Es variante Aquí nacen las palabras nuevas Los modismos, las jergas Y las formas de decir las cosas Un venezolano puede usar una palabra distinta a la de un colombiano Para referirse a lo mismo Precisamente porque el habla varía Va cambiando, va mutando La lengua, por otra parte Es un elemento social donde hay acuerdos Para que la comunicación sea efectiva Se pueda ejercer Esta palabra significa tal cosa Por tanto la vamos a compartir mutuamente Debe de significar lo mismo para entendernos Y el lenguaje como tercer factor Es la totalidad de los fenómenos lingüísticos Toma el aspecto físico Cómo suenan las palabras Fisiológico Cómo se pronuncian las palabras Tanto por los labios Como también por la lengua Y el aspecto mental Qué significan las palabras Y con qué intención se las dicen Es importante tener al menos estos puntos iniciales Puesto que dentro del argot de la lingüística Existen dos elementos Sintagmas y paradigmas Lo que en primaria se conoció como oración Las palabras en presencia Las que se dicen Se llaman sintagmas Y el paradigma son todas las posibilidades Que tenemos en ausencia Para seleccionar las palabras indicadas a decir En nuestro lenguaje También hay una realidad Donde no solo es lo que se dice Sino lo que se quiere decir Y lo que entiende la otra persona de eso En lingüística se conoce como Acto locutivo Ilocutivo Iperlocutivo También está el factor de Dónde se dice Cómo lo digo Y según a quién se lo digo Campo, tenor y modo Son tantas cosas que manejamos De manera natural De manera automática Que podemos diferenciar Sin ningún problema Lo dicho Y lo que se comunica realmente Tras las palabras Todo esto Y más Nos da un contexto situacional Según el contexto y el lugar Nuestras palabras tienen Una connotación U otra ¿Y por qué deberíamos saber Al menos estos puntos iniciales? Esto nos da herramientas Para detenernos Y ver titulares de noticias Propuestas políticas Letras de canciones ¿Qué palabras podemos usar Para persuadir? ¿Qué palabras usan los demás Para tratar de manipularnos? Infinidades de recursos Donde ya no solo las palabras Están ahí para usarlas Sino que están para construir Nuestro mundo Las palabras están tan inmersas En nuestra mente Que podemos levantar el ánimo O destruir a una persona Con el habla se crea Incluso los estratos sociales Donde el simple hecho De ver qué clase de palabras Usa una persona Uno se va a empezar A dar una ligera idea En qué estrato se encuentra Y sus influencias Solo por el hecho De su manera de hablar Y es claro Que esto se presta Para el clasismo Y la exclusión social Y no es la idea tampoco Aquí entraría La conciencia del hablante Y el poder que tiene A la hora de ejercer el habla Pero es una realidad Que hay ciertos estratos Que por no exponerse A una educación más amplia Se termina usando En el habla Palabras que uno puede Identificar con más facilidad De dónde proviene la persona Esto no tiene nada que ver Con un aspecto moral Sino un aspecto social Y cómo las personas Construyen sociedades Tal como lo decía Halliday Todas las palabras Absolutamente todas Tienen una función Están categorizadas Por clases de palabras Dentro de un limitado Número de palabras Podemos armar Infinitas combinaciones De esta Como decía Chomsky Es claro que la imagen De una sonrisa O ver una lágrima Comunica emociones Y que no se necesita Explicar todo lo que se ve En palabra escrita U oral Pero estar consciente Que mediante la lengua Podemos construir Vínculos Que nos invita A detenernos Y tomar Más responsabilidad En aquello que decimos Este video O este material Puede ser incluso Una ofensa Para un estudioso Que ha tomado La carrera De lengua y literatura Durante 5 años Y es absurdo Resumir todo esto En un video De 10 minutos Pero hay elementos Que hay que darlos A conocer Y que quizás En primaria O en secundaria No lo han enseñado Debidamente Hasta pisar La primera clase De lengua y literatura Y es medio injusto No saber Estas herramientas Ya que el lenguaje Lo usamos Todos los días De nuestra vida Y por tanto Es preciso abrir Pequeños espacios De diálogos De compartir De contenido Que podamos Poco a poco Descubrir Y empoderarnos De nuestra lengua De nuestro idioma Y cómo usarlo De manera eficaz Para tener Una mejor comunicación Con los demás Y aquí en Proyectorion Queremos dar Ese espacio Para seguir Compartiendo un poco Del conocimiento De la lengua y literatura Quizás no De una forma Tan académica Pero por lo menos De manera Entendible Y cercana A todos aquellos Que puedan ver Estos materiales Un agradecimiento A Mariana García Que me pudo aclarar Ciertas dudas Hace un tiempo atrás Con respecto A estos temas Y también un agradecimiento Al Pedagógico de Caracas Y todos los profesores Que están en el departamento De lengua y literatura Como Ani Gabriera Perales Luis Alfredo Richard Silvera Entre otros Estamos compartiendo Más materiales Aquí en Proyectorion Sobre diversos temas Te invito a que te suscribas Si no lo has hecho todavía Puedes ingresar al canal Y ver los distintos contenidos Que hemos estado compartiendo Aquí en Proyectorion Mi nombre es Simón Guardia Te voy a dejar videos Aquí al final de este Para que puedas seguir En la investigación Y nos vemos En una próxima ocasión Hasta pronto